Mi reflexión apunta a lo siguiente. ¿Por qué será que las personas dicen que ciertas reacciones que han tenido, a veces violentas, son el resultado de que alguien más les ofendió? Se sintieron ofendidos y por eso reaccionaron o actuaron con comportamientos que a veces terminan en situaciones de violencia y expresiones verbales muy, muy complicadas. La vida en comunidad nos permite a nosotros aprender precisamente cómo los seres humanos interactúan y cómo se comportan en esas interacciones. Ciertamente el ser humano debe tratar con otros temas que son álgidos, temas no fáciles, temas que requieren mesura, prudencia, que requieren también la tolerancia en algunos casos y que gracias a eso se puede llevar a cabo cualquier temática en discusión y llegar a resultados favorables. Sin embargo, cuando uno le pregunta a ciertas personas por qué reaccionaron de X o Y manera, dicen que se sintieron ofendidos. Son personas ofendibles en otras palabras. Y ciertamente hay quienes de manera imprudente hacen que otras personas se incomoden de alguna manera causando en ellos tal molestia y reacciones como las que conocemos. Pero pensando un poco sobre este asunto, uno puede también concluir que ciertamente hay situaciones que en el orden de la injusticia promueven que las personas actúen de una manera quizás más salida de tono, podríamos decir, mostrando su inconformidad por algún asunto que no les parece correcto establecerse o desarrollarse. Pero también de otro lado, se puede pensar que las personas se ofenden por situaciones que no merecen expresiones tan violentas como a veces ocurren. Es posible que muchos de nosotros nos molestemos por tanto como no debiera ser objeto de molestia. Y de eso quiero en esta mañana tratar esta reflexión. Porque pensando en ello, encontré que Jesucristo, exponiendo la verdad de que Él es el pan de vida, explicó que era muy importante comprender el significado de su sacrificio. ¿Qué significaba su carne? ¿Qué significaba su sangre? Cuando Él está hablando precisamente del pan, se está refiriendo a que todo creyente debe entender su sacrificio y cómo su carne fue quebrantada y al creer en ese ofrecimiento, la persona tiene vida eterna, tiene una vida saludable espiritualmente hablando y que así es importante. Por eso Él dijo, quien no coma y quien no beba mi sangre, mi carne y mi sangre, no tiene parte conmigo, no puede vivir esta vida. Cuando los discípulos escucharon esto, ellos le dijeron a Jesús que la palabra que estaban escuchando era una palabra fuerte. Por eso es que en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, en el versículo 60 en adelante, dice lo siguiente. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y el 61 dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? En el versículo 63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero lo llamativo, mis queridos coterráneos, es lo que Jesús, según el escritor, dijo y que el versículo 61 resalta, les ofende el mensaje que he enseñado. Y eso es lo que me sirve para que también nosotros nos preguntemos si todo lo que oímos y todo lo que sucede alrededor nuestro nos ofende, ¿cuál será la razón para que nos incomodemos por todo? ¿Será que todo nos daña y será que todo nos lastima en este sentido? ¿O será que tal vez es un problema del carácter, es un problema de madurez espiritual, de una falta de lectura correcta de las situaciones que nos rodean? Creo que es bueno que analicemos todo esto y miremos cuán, en medición, cuán ofendibles somos nosotros. Porque si todo nos ofende, hay un problema de carácter posiblemente en nuestra vida. Pero si nosotros aprendemos a manejar y administrar nuestro entendimiento con respecto a lo que sucede, seguramente estaremos más tranquilos. Eso sí, lo que es injusticia debemos mostrarlo, debemos decirlo, comentarlo, pero también debemos tener un poco de prudencia, de calma, procesar bien lo que estamos escuchando y mirando para saber si merece una postura más fuerte en nuestra expresión de vida. Espero que esto te bendiga, que esta reflexión te pueda ayudar como lo está haciendo conmigo también. Y también, pues, obviamente queremos que Dios siga administrando o ayudándonos a todos. Espero que te haya bendecido, que pases un resto de día extraordinario y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Gracias. Gracias.